Estonia, Letonia y Lituania comparten más de mil kilómetros de frontera con Rusia y Bielorrusia. Tras la invasión rusa de Ucrania, estos tres países europeos quedaron expuestos a un alto riesgo al estar en primera línea en la frontera que separa Rusia del territorio de la OTAN. Sus economías reflejan hoy los cambios que los bálticos han vivido desde entonces en términos de ciberseguridad, seguridad energética y por supuesto gastos militares. En este vídeo veremos cómo estas tres áreas se han visto afectadas desde el momento en el que Putin mandó sus tropas a Ucrania. Comenzamos. Los países bálticos recuperaron su independencia hace unos 30 años tras el colapso de la Unión Soviética. Entonces las economías de estos países eran muy débiles pero aprovecharon la coyuntura para crear desde cero un entorno más atractivo para los negocios. Esto dio paso al nacimiento de reconocidas empresas como Skype, Vintage o Volt. Además la digitalización de la burocracia avanzó rápido, por ejemplo permitiendo la votación online en Estonia. Este grado de digitalización tiene grandes ventajas pero supone también riesgos. la ciberseguridad, ciberseguridad de la ciberseguridad de los ciberseguridad de los ciberseguridad. ciberseguridad en Estonia. Hay muchos otros ejemplos de ciberataques en los países bálticos, contra las páginas web de instituciones públicas, hospitales e incluso contra los sistemas de calefacción central. Pero uno bastante llamativo ocurrió el pasado 9 de mayo. La señal de televisión en Letonia fue hackeada para emitir imágenes del desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, donde se conmemoraba la victoria sobre los nazis en 1945. Vaiva Kaskina, jefa de la agencia letona de ciberseguridad, explicó a Deutsche Welle cómo ocurrió. El alto nivel de riesgo por ciberataque desde Rusia, especialmente contra las cadenas de suministro transfronterizas, ha llevado a las agencias de seguridad de Lituania, Letonia y Estonia a dotarse de más recursos. Con el nivel de amenaza tan alto se necesita personal especializado. Y lo que está ocurriendo es que la demanda es alta y las agencias gubernamentales compiten entre ellas por el talento. Es un desafío y para nosotros ha sido aún más de un desafío debido a todos esos unicornios. Las empresas exceden 1 billón y hay más 10 de ellas operando desde Estonia ahora. Y están todos en el sector de la tecnología, todos en el sector de la tecnología. Así que para una agencia de gobierno es muy difícil competir con su nivel de salario y obtener todo el talento que necesitamos para proteger nuestros sistemas. La cooperación internacional ha surgido como un remedio a este problema y juega un rol importante. Letonia se ha asociado, por ejemplo, con Canadá, otro miembro de la OTAN, para luchar contra el cibercrimen. We have been conducting threat hunting operations together with Canadian Armed Forces since 2022. So there are cyber operators from Canadian Armed Forces working together with us, RTLV, on threat hunting operations, on our critical infrastructure, on our public sector. Infraestructuras críticas que abarcan desde la declaración de impuestos hasta los registros médicos o los expedientes académicos. La mayoría de los servicios públicos están digitalizados, así que la ciberseguridad juega un papel fundamental. Hablemos ahora de la seguridad energética, otro punto débil de las economías bálticas. Y quedó claro tras el inicio de la guerra en Ucrania. Los precios subieron mucho y muy rápido. La inflación fue un problema en toda la Unión Europea, pero fue especialmente alta en Letonia, Lituania y Estonia debido a la alta dependencia que tenían del gas ruso. Los tres países tomaron medidas para acabar con esa dependencia, pero nadie lo hizo tan rápido como Lituania. En 2020, el 96% de la energía importada por Lituania venía de Rusia. Hoy ese porcentaje ha caído al 0%. Darius Silenskis conoce bien cómo ha cambiado la situación en Lituania porque la compañía que dirige, KN Energies, tiene terminales de gas natural licuado. Una infraestructura que ha sido clave para acabar con la dependencia del gas ruso por tubería. La empresa construyó su primera terminal de GNL en el puerto de Klaipeda en 2014, el mismo año que Rusia se anexionó Crimea. La terminal de KN Energies en Klaipeda fue bautizada con el nombre de Independencia. Lituania ya no depende del gas ruso que ha sido reemplazado por importaciones de gas natural licuado de países como Noruega y Estados Unidos. Otros países europeos se están beneficiando de la experiencia adquirida por Lituania. KN Energies ganó hace poco un contrato público para encargarse del mantenimiento de cuatro terminales de gas natural licuado en la costa alemana del Mar del Norte. Estonia y Letonia también han acabado con la dependencia del gas ruso y los tres países bálticos en conjunto dejarán el próximo año de estar conectados a la red eléctrica de Rusia y Bielorrusia para conectarse a la red europea a través de Polonia. Pero, ¿tienen estos tres países los recursos económicos para hacer frente a una amenaza aún mayor? Tras la invasión rusa de Ucrania, los países bálticos aumentaron su presupuesto en defensa considerablemente. Los gobiernos pusieron especial enfoque en la posibilidad de una agresión militar de Rusia en tres lugares. La ciudad de Narva, en el noreste de Estonia, donde el 85% de la población es étnicamente rusa. La región de Latcalia, en el este de Letonia y, por último, Kaliningrado. Este exclave ruso está conectado a Bielorrusia por un corredor de unos 65 kilómetros que suele considerarse otro de los puntos de posible choque entre Rusia y la OTAN. Los países bálticos están entre los que más ayudan a Ucrania considerando el tamaño de su economía. Y tanto Estonia, Letonia como Lituania superan la marca comprometida con la OTAN de destinar mínimo el 2% del PIB a gasto militar. El importe adicional se destina a aumentar el número de tropas, extender el servicio militar, comprar nuevos sistemas de armamento y mejorar la ciberseguridad. Pero, ¿tiene todo esto un impacto en las economías de los países bálticos y en sus empresas? Hablamos con el director ejecutivo de la Asociación Estonia de Industria Militar y Aeroespacial, quien nos explica el auge de las exportaciones de sistemas de defensa. Las empresas de defensa también han notado una mayor disposición de los bancos para conceder créditos. En el caso de Estonia, al ser un país pequeño, la industria militar Estonia no puede competir en precios o volumen con empresas de otros países, pero ha sabido crear un nicho de mercado con tecnología avanzada. Eso les ha ayudado a captar el interés de grandes nombres del sector, como la alemana RAIMETAL. El negocio, entonces, está muy enfocado a Ucrania. Pero, ¿qué hay de protegerse a sí mismos? Solemos decir que la guerra en Ucrania ocurre a las puertas de la Unión Europea. Para los países bálticos, eso es literalmente cierto. Ya sea gestionando la situación energética o protegiéndose de los ciberataques, las tres naciones no tienen más opción que trabajar por su seguridad sin perder los nervios. Ucrania. 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 Ucrania.